El gobernador de Puebla, Tony Gally, recibió el reconocimiento al mérito social Constantino Sánchez Romano, que otorga la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, FROG. El mandatario agradeció la distinción que, dijo, comparte con los trabajadores del Estado, quienes a través del sindicalismo han solidarizado su compromiso con la entidad, siendo la base que genera confianza para que más empresas se establezcan. Este galardón al mérito social Constantino Sánchez Romano me compromete a redoblar esfuerzos para engrandecer aún más a Puebla. Un Estado que se ha convertido en un lugar moderno y con oportunidades. Oportunidades, poniendo en el centro de todo a las personas, pic.twitter.com barra 8bus1flg, Tony Gally, arroba Tony Gally, no gubembar18. 2018 Tony Gally recordó que Puebla se ubica en el segundo lugar nacional en crecimiento económico, con el 6.2% en promedio, tres veces más que el nacional que es del 1.9%. Mencionó que también ocupa el quinto lugar del país con la mayor captación de inversión extranjera directa, de acuerdo a datos de la Secretaría de Economía del segundo trimestre de 2018, que se ve reflejado en la creación de 57.000 empleos durante su administración, con una tasa de desocupación de 3%, por debajo de la media nacional que es de 3.6%. Asimismo, informó que las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, arrojan que la entidad presenta un crecimiento industrial del 49.5%, y comentó que en su gobierno se registró la llegada de 26 millones de visitantes, que originó una derrama económica de 21.000 millones de pesos. Tony Galli aseguró que la distinción la ha recibido con gran humildad y emoción, me remite a realizar un breve ejercicio de reflexión, me compromete a obligar y redoblar esfuerzos para engrandecer aún más a nuestro estado, añadió. Por su parte, el secretario general de la AFROJ Puebla, René Sánchez Juárez, enfatizó que Tony Galli es el primer gobernador ciudadano que promueve la inversión, el empleo, la tecnología y el bienestar para los poblanos de las siete regiones del estado. También resaltó la labor de la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, CEDIF, Dinora López de Gali, a favor de los adolescentes mediante las casas jóvenes en progreso y las becas educativas. Dinora López recibió hace un año la medalla al mérito social Constantino Sánchez Romano, por su labor altruista al frente del CEDIF, y por su invaluable TEMPOL durante la contingencia provocada por los sismos registrados en septiembre de 2017 que dejaron severos daños en Puebla. Con información de Puebla.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.